Esta semana, el 7 de mayo, el jueves, la diputada Ofelia Fernández, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, electa en las últimas elecciones por el Frente de Todos, tuvo un vivo en Instagram. Un vivo es básicamente una entrevista en tiempo real que dio mucho que hablar en las redes sociales y generó cierto rechazo en la gente, no solo en la gente, sino en la clase política opositora e incluso en el oficialismo también. Bien, escuchemos a la entrevista que tuvo, un pequeño recorte de la entrevista que tuvo Ofelia Fernández, la diputada. Bueno, pero el que roba, que se esfuerce y que trabaje. Y si vos sos un pibe, ponele, 18 años, como para ponerse en ese lugar, y te dicen, mira, vos tenés tres opciones. Puedes agarrar un chumbo y salir a robar y ganarte una buena guita por día y irte a tu casa retranca palanca con dos celos y no sé qué. Tenés otra opción, que es, mira, yo te doy esta bolsa de falopa, vos te ocupás de venderla, ¿va? Hay dos opciones muy rentables, si se quiere, económicamente. Y después hay una tercera opción, que es tenés que cargar un carro todo el día para capaz ganar unos mangos y, digo, dislocarte la espalda en el medio y, digo, como una de... Haciendo como un relato medio por encima, porque no soy Juan, entonces no sé decirlo bien, ni soy de esos propios compañeros para contar cómo funciona. Pero te dan esas tres... Bueno, sí, señores, esta es nuestra diputada legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández. Voy a dar mi miul de opinión en este tema, no solamente que el vocabulario que utiliza por ser una diputada me parece muy poco apropiado, sino que también hay que recordar a la diputada que se está olvidando del inmenso universo que está en el medio frente a esos dos extremos. Mi máximo respeto hacia los carteneros, como lo llama él, como lo llama ella, no solamente que hacen un trabajo todos los días, súper respetable, de hecho apoyan a la sustentabilidad y tienen un impacto ecológico positivo, probablemente mucho más que muchos políticos que se sientan en una banca. Pero se olvida, la legisladora, que en el medio hay un universo de gente que trabaja todos los días, de jóvenes como ella que trabaja todos los días, se olvida que estamos nosotros, se olvida que están los policías, se olvida que están los docentes, los bomberos, los colectiveros, los periodistas, los abogados, contadores, ingenieros, médicos, legisladora, empresarios, programadores, diseñadores, emprendedores, escritores, conferencistas, entre tantos otros. Pensar y tener este razonamiento binario no solamente demuestra lo poco conectado que está la política con la vida real, con la gente trabajadora, sino que demuestra la incapacidad de los políticos y el Estado en general, en generar oportunidades para los jóvenes. Porque tener este razonamiento donde una diputada expresa que la única posibilidad que tiene un joven es o ser indelincuente o cartonear, es desconocer todo lo que existe en el medio, que somos nosotros básicamente y los que contribuimos justamente a pagarle sus abultados sueldos. Afortunadamente, Argentina continúa y continuará habiendo jóvenes con ganas de superarse, con ganas de profesionalizarse, con ganas de generar valor, jóvenes que estudiarán, jóvenes que ejercerán sus pasiones y que intentamos traerlos a este programa y que probablemente sigan habiendo, porque los argentinos afortunadamente le seguimos poniendo el pecho a la bala, a pesar de que todas las cosas malas que muchas veces recibimos de la clase política. Escuchando estas palabras de un funcionario parece que no hay futuro en Argentina. Pero sí lo hay, no todo está perdido. A pesar de que los mismos políticos deberían ser los responsables de generar las condiciones para que los jóvenes argentinos quieran superarse en lo académico, en lo profesional y en lo laboral y que inspiren previsibilidad, pareciera que esta vez realmente fue lo contrario. Afortunadamente hoy en el programa vamos a tener tres jóvenes, tres emprendedores, grandes emprendedores y que afortunadamente no solamente están teniendo impacto local, sino que lo están reconociendo, están teniendo reconocimiento a nivel mundial y vamos a charlar con ellos, tenemos la suerte de poder charlar con ellos. Nuevamente, talento argentino y emprendedurismo argentino de exportación. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 106-7.